Intentamos, a ver Tengo ulti también Vale, wow Que buena chaval Vamonos loco, toma Un like Esta es la runa mas utilizada Con Amumu en el meta actual, vale, valor, réplica Fuente de vida, acondicionamiento, crecimiento excesivo Brujería, celiría, caminata Sobre agua Y luego en esta chiquitita, fuerza atable, fuerza atadora Fuerza atable y armadura, vale Vamos a ver que tal No vamos con kill, vamos con un aplastar Es arte guapo, que pasa gente, a ver, aquí estamos con Amumu, vale Vamos a ver que tal chicos Nos subimos de primas la W Pero se maximiza la E, vale A la hora de hacer Vale, tanquea tu, Yasuo, jodete Vale, ya, esta bien Thanks Ah, que tanqueo yo con la panza Ah, si me gusta Cuidado porque Ah, no tiene objeto de soporte Así que no va a ganar casi nada de oro Con Amumu Prefiere hacerme incluso la jungla de una En plan Antes que rankear y todas esas vainas Antes de para el... Madre, tú, 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 gamer ¿Qué pasa ahí en tu casa? No se, está tocando timbre Y siempre se exalta Sí, sí, pasa igual, pasa igual, pasa igual Bien, tío, en mi casa Quería que era... Mi perra Quiere el barrio como... Como hubiera salido del... Dale, dale, dale Uh, Pantheon está jodido Ah, es Narceba Shit Narceba de los Simpsons Entro con el panzazo Voy a top, eh Estoy yendo a top Gnar, atento Vamos a por Pantheon Go Vele dando Tú dale ahí Perfecto Estaba esperando a que lanzase el... Ten cuidado que te puede matar Vale Sorry, te lo habría dejado Pero digo Pasa de que te mate, tío Vas a pulsar esto un poco Ah, bueno Flashé, pero Ya que Igual ella también flasheó Vale, me voy a hacer el bicho de... De jungla El bicho de río Que llega Vale, su jungla Era Jarvan Si veis a Jarvan, avisad, ¿vale? Vale, está en bot Aquí está, aquí está Ya, ya, ya Le acabo de ver Justo lo digo Justo lo veo Gracias por si me Chris Y futbolera Gracias por si me Darkwolf ¿Otro? Darkwolf O dale O es el mismo No, maximizamos la Vale, chicos Vale, Panteón está en top Otra vez Podemos ir a por él, ¿eh? Yo creo que no se la espera Dale, tú dale Dale, dale, dale Hazme caso Tú dale Ya, Ignar Que salta por ti eso Dale Va Vamos a la plaza del hombre muerto Porque son A pi Digo, a de Ah, maldita mierda Cómo dio el escudo, tío Es que está muy roto ese escudo Qué puta Con lo bien que me había salido el flash, tío Fuck Cuidado que te puede matar Ten cuidado, Ignar Bueno, si te salta Tengo tiro a Miku, ¿eh? O él El Kasain Pero que no haya minions Te trajo Doran con Kasain Guau, tarda un huevo mi interacción La interacción de la Ah Ah, qué puta No, no ha salido mal Falla mucho Miku, tío En salir Hace el Hasta que la lanza Joder Y aún así Quieras que no con el lag Claro Le has alacuitado un poquito más De lo que debería En salir Ahí falla nuestro Pero bueno, no pasa nada, chicos Un fallo lo puede tener cualquiera Ahora te vuelvo a subir Si eso Uh, el Drake Tengo que intentar hacernos Todos los Drakes Que podamos Como en todas las partidas recientes Ahí está En el meta actual Ya sabéis que hacer los Drake Es importante, ¿no? Lo siguiente Un saludo a Alexis Un saludo a Ricardo Ah, de veras No tengo la cargada La pasiva de esto Ay, coño Dale, el básico Mira ¿Qué hacéis aquí? Nah, qué mal Uy, están viniendo Uy, tío Qué asco Voy, voy, voy Tengo el stun Uy, Diana Nada, hay poco Por hacer yo Cargémonos a la Felios Yo por atrás Eh, yo tengo la mierda Esta Yo estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Joder, yo también con las jugos ¿Qué coño me pasa, tío? Nah, nah ¿Te quieres suicidar bajo torre o qué? Sí, pues ya está Igual Ya, quédate el gordo Vamos al Drake Rápido Muchas gracias por seguirme, Rubén Muchas gracias por suscribirte a mi canal de Twitch Se agradece el corazóncito Vamos a un ping ¿Cuándo es la Sivir? Eh, a Help Sivir está por ahí Jarvan a lo mejor también Pero no tiene esto guardiado Tengo el panchazo Así que Ya está Perfecto, nuestro Está bien, está bien Joder, estoy con las Qs Que he fallo todas Para esperar Mana Cómete uno Ya, pero te los estás comiendo tú, gordo Pinche gordo Es que me dice Cómete la fruta Si se la estaba comiendo él Pues nada, tío Maldito, gragas Me hace la jungla de bot Voy a bot, eh Yo creo que puede haber kill por ahí Espérate un momento No hay fruta Para la usada antes Yo voy por el río, ¿vale? Vale Estoy yendo Lo que tarde Vamos, go Go, 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 go Go, guys, go Vale, este está muerto ya Bueno, mitad Y pillado Madre, tú Madre, loco Pobrecito, tío El afiliado debe estar hasta los huevos ya Vale, va bien la cosa En todo Oh, y que pena Pero no, no puedo Ahora a ver si te puedo subir Yo que gankearon un cazadín, tío Es que pasa Es que cazadín es lo peor Cuando haya nivel 6 Es una mierda Lo odio Que se va a escapar Es que Le gankearon Y tiene Su muerte Ahí voy, voy, voy Todo el pasado Lo bueno con Amumu Es que intentar hacer Los bichos grandes de primera ¿Vale? Porque, ¿ves? A ver si los pequeños Al final terminan Terminan muriendo El niño atrás No se está quieto Es que es eso Tío, estate quieto Hugo, me está poniendo nervios Tío Es que yo también siento Que se está moviendo Y no para Y va de un lado para el otro Me pone nervios, tío Tranquilo, Hugo Tranquilo Vale Jarvan está en mi deck Chicos Yo creo que Tengo ulti Pero Jarvan es Jarvan Y cazadín está Está un poco Fedadillo Se lo intenta hacer Diana Espérate No, no, no Mejor no No, no No, no Tienes ulti Ah, sí, sí, sí Tienes ulti Para entrar Por eso mismo No sé Yo creo que Podríamos haber hecho Ahí algo Yo no tengo nada Ah Se ha hecho el bicho Ahí damos a la grande ¿Vale? Por el tema de la pasiva Ya sabéis Los ataques básicos Da muy Me inflige maldición a sus enemigos Durante 3 segundos Tengo la ulti Podría ir a top En una de estas No, voy a top Es que es nivel 8 ya, chaval Madre, tú Sí, me lo llevé Bueno, y este ¿Puedo cierrar la puerta, Hugo? Nice Lo malo es que me va a morir Madre, es que nadie le esté aquí Necesito que te hagas grande En todo caso Vale, voy Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo No, fallaste la W Tío Sí, sí Se gastó ulti Igual no No me lo creo El minion No me lo creo No me lo creo Tío No me lo creo No me lo creo Tío El maldito minion, tío Hay un minion Dentro del maldito medio, tío Yo paso a gankear a Pantheon, tío En serio Paso a gankear a Pantheon, tío No, pero no es el maldito minion, tío Dentro del medio Qué asco Me voy a pillar esto mejor Ya que no voy del todo bien Voy a tirar un poco a tanque Un poquitín a tanquecillo Me voy a pillar gigante, cenizo Y luego yo creo Me voy a pillar la El... ¿Cómo se llama, coño? La máscara La mascarita Sería un gran mami Trata de ponerte Un item Qué puto asco del Pantheon, tío Estoy yendo a topero Porque está tanqueando ahora Voy, eh Voy, voy, voy Es que nos va a hacer Y se queda quieto Venga, ande Qué tempor... Qué asco, tío Es que sí que se dejó Es que se nota el tema del farm Ayúdame en medio, por favor No No, es que contra Kassadin, tío No, te ha matado No, tío Buah Cuánto me falta... Ay, Dios Me falta 1100 para esta porquería Es que Kassadin tiene toda la vida, tío Que si te arranqueo Sí, una putada No, no Y el que es el más El set cubre de la... Pero lo bueno es que no tiene buenísima Eh, ¿Tienes ulti? Sí, sí, yo también tengo ulti Vale, el Drake sale ya La cosa es... Sí Vale, buena bot Si nos hacemos los Drakes Eh... Aunque Agner no vaya el todo bien Da igual No, porque tira ese barril ahí Pero... Vale, Diana Vale, vamos al Drake Que ha pulsado Diana Ay Eh, coño Trae Salud Brutal Buf Salud, salud Gracias Vale, perfecto Good job, guys Veis, si es que es eso Ahora tenemos los dos Drakes Al menos Bueno Muchas gracias, Ela No he visitado La guita de las montañas no está mal Pero también me la guía Un saludo, Rau Es que... Ah, que pena de partida, tío No, es que es por en top, tío Es que he ido dos, tres veces ya Y las tres han salido con el culo, tío Paso Es que me da más asco, Bandeon, tío Está muy roto el cabrón Uh, Jarvan Estoy bajando, ¿vale? Yo estoy bajando, estoy bajando Estoy bajando Gana tiempo Vale, buena Lo zoneo, lo zoneo Ah, Dios No Los minions, tío No Los minions, tío Malditos minions, tío Justo me había salvado Que asco Pero bueno, está bien Ahora nos maximizamos la Q, ¿vale? Sí, ya me da para la placa del hombre muerto No Tiene el panzazo para que no me pegara el torretazo y lea a los minions En latinomónica, ¿cómo se llamaba el ítem? ¿Cuál, cuál? ¿Qué hace? Sí, sí, pero Aquí es antifaz Dejen, la otra es máscara Y sé que máscara no era Estaba allí en plan ¿Cómo era? Me va a pillar el antifaz, tío Y entre la gigante cenizo Y el quemazón de eso Guau, te cagas Hace un daño flipante Ah, bueno, igual Si le das a buscar Y pones más Y sale el liandry Y la otra cosa La bizarra Es que aquí mi sobrino se pone a jugar a la Switch Mientras estoy en directo Tengo ulti Sí, me ha salido Max Me ha salido A ver, te puedo subir Pero es que nos va a matar a los dos Buah, te ha matado, ¿no? Buah, tío Juega muy defensivo, de general, tío Estoy a 15 FPS Uh, Diana, ten cuidado No 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 Te vinieron 10 Se vino todo Toda la banda Para matarte Hay que matar al Pantheon Y el que se lleve la kill Se lleva 1000 de oro Ya Deberían de darme la 1000 Dale, vamos, vamos, vamos Tengo ulti No, ya la voy Voy Yo estoy yendo, lo que tarda en llegar Yo se reseté el heraldo Estoy yendo, eh Cuidado con Pantheon, eh Vamos, oh No, a ver A ver, tú, tú, chicos Ahí voy, voy, voy Jodete Ya está Yo feliz Y todo happy Ala, perfecto Venga, va, bien Bien Lo único es Sí No, yo no llego No, el Aphelio nos va a agotar Yo no llego Yo no llego Ni muer Ni Ni Que tú no se le pones Que pedo Bueno, ya que Va, y es que mira tú como está No tengo pan Sí, dale, dale Cuidado porque Pantheon tiene la ulti No la tiramos yo creo Encima está este mierdas Va, dale a full Dale a full Cuidado con la ulti de Pantheon Bueno, ya puedes correr Y espérate que estoy yo detrás, tío Que como me vean me matas con la Q Corre, chiquitín Corre Retirada Ah, que vienen Que vienen los malos Mátate a Yer Bueno, no, no, pues Contra el Pantheon Estás tú que outlad Voy Mira como me está buscando el cabrón Sabe que estaba abajo de vida yo Puedo matar a Yerlo Será puto el Pantheon Ah, yo estoy ahí, Diana Pero ten cuidado que mete un huevo este cabrón Joder, no me baja nada ¡JÓDETE! No, 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 tú no, tú no No, Kassadin, no No me hagas nada, no Kassadin En paz, tío En paz Vale, yo creo que te lo matas, eh Le he hecho perder una de tiempo que flipas Vale, ya está, guarda Dios, qué partida Vale, GG No me hagas nada, así que yo me quedo aquí Pusheando como Uy, es matar a Pantheon y es como Uff Tú, eh, chicos, el Drick sale ya, ¿vale? Hace el Drick Uh, Jarvan Bot Mierda, mierda, no muráis No muráis Yo se va a morir Yasuo no creo Yasuo sí corre, se escapa Nice Eh, id yendo hacia el Drick, Diana Egnar, tú deberías de... No, Egnar, tú vete ¿Dónde vas, Egnar? Vete a top Tú tienes que farmear, tío Yo digo que... Creo que la máscara bisal Vale, ha tirado boho, TP Eh, Kassadin, es Kassadin Ten cuidado que comete Salta, yo estoy yendo, ¿vale? Ah, la warmo, la warmo No, entonces no, no, no Ayúdeme No me digas, no me digas ¿Sabes que estás ahí o solo pasó de largo? Dale, dale, ya casi tenés ulti en algo Ya, pero espera, ¿sabes? Yo no tengo ulti en cuatro No, aún no Ah, pap, a este, a este Ah, no, se murió Ya, mío Pilla a Jarvan Ahí voy yo Vale, buenísima Joder, maldito muro Cuidado que está así bien Vale, tengo ulti ya Vámonos, vámonos, vámonos Tengo la cuida, tengo ulti Ah, no, no Quería pillarle No Tengo ulti, ¿vale? Oh, coño ¿Qué pasó, amiguito? No, es que no pasó a nosotros Estamos muertos ya Nah, nah, nah No me, no se enojenme, tío No creí que estuvieran Este y esta Ahí Sí Por eso te dije Vamos Pero bueno Eh, me queda el Drake Dentro de lo que cabe Bueno, bueno Dentro de lo que cabe Bueno, aunque sea El alma de las montañas Está OP Sí El escudo Sí El escudo Tenemos uno de agua Uno de nube Y uno de montañita Tenemos de todito El panteón se hace Letalidad ya Ya estuvo El cuarto Drake Tiene que ser nuestro Debo que estén muy atentos Yo estoy yendo a mid Oh, buenísima Buenísima PG pante Te hace counter Se va a morir la will Va, voy, ¿eh? Seguimos ¿Yosho? Vale, bien, perfecto Este está muerto también Hasta luego Vale, buenísima, chicos Pusamos esto Nada full No bailo porque nadie Hace nada Nada, broma Me ganda, gordo Deja de comer fruta Del suelo A ver Voy a intentar pillarle Pero vamos No, nada Es perdido tiempo ¡Oh, no! ¡Joder, gordo, tío! Y ahora Yasuo Bueno, lo ha matado Wow, pues tenemos que tirar esto Vamos a tirar esto Yo creo que lo iba a jalar Para acá ¡Oh, doble! ¡Bueno, bueno, bueno! El Yasuo, tú El main Yasuo Vale, muy buena Chicos Podríamos hacernos el varón, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, pero que nadie viene ¡Oh, qué mal! ¡Oh! Le di, le di, vale Creí que no le daba Ahora espera que se quite esta mierda ¡Joder! ¡Quita! ¡Maldito muro! ¡Quita más tiempo me va a matar la torre! Nada, cuidado, eh Cuidado, cuidado Que estaba en el pante ese Tú Me da más a miedo Nada, vámonos ¡Vámonos! ¿Está la Zulu? Sí ¡Uh, perfecto! Cuidado, cuidado Vayan, subíense Se lo voy a robar ¡Quitado, cogí el tuyo! Thanks ¡Oh, hostia! El Yasuo Yo tengo ulti, ¿eh? Yasuo Intentamos, a ver Tengo ulti también Vale ¡Wow! ¡Qué buena, chaval! ¡Vámonos, loco! Toma Un like Vale, ahora sí os diría Bueno, da igual Os iba a decir nada Vamos a tirar en Ibi Ah, buenísima Madre tú, pobrecitos, tío Madre mía Qué palizote Vamos a tirar esto de Ibi No, me va a matar Ibi y Barón, ¿eh? Yo diría Ah, Diana está en bot Bueno, pues no sé Vale, worth it Vámonos, vámonos Nada, Barón no Porque Grava está a punto de morir Y... Yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo Porque salen ya Y es Panteón Y tiene la ulti, ¿no? Eso sí Vamos a robarle Toda la jungla Cada que podamos Robarle los picuchillos Iriana rompe, ¿no? Sí, Iriana rompe sola Guay Nada, quítate, gordo, cabrón Gordo puto Vale, no, no, no Iros ya, Iros ya, Iros ya, Iros ya Iros ya Iros, házeme cagasos Que ya llevamos demasiado tiempo Aquí haciendo el tolay No, paqueamos todos Que tenemos mazo de pasta Y aprovechamos Tengo ulti Y le entro al panteón No le entra a nadie Yo no estoy Yo no estoy Chicos Que si os matan Que está el... Que está joder Os lo he dicho Sí, sí Aviso, aviso Que gesta el varón Up, tíos Por eso os lo digo Imaginad Bueno, Yasuo Men, el Yasuo Vale, bien, ya está Vale, va Porque está fedadísimo Que decía el gago Que decía el gago Sí, porque está feado No te jode Pero la idea era mala De cojones Ahí ellos Porque la han cagado Que si no Porque ahora Sí que es verdad Que Sibi no sé Que hace Sibi está Que no está Va, vas a terminar Terminada partida Darle a la torre A la torre Yasuo Torre Diana Torre Ahí Buen TP Si no ganan 16 segundos En 14 segundos Joder Y justo en el alma Al minion Le tiró al agua Al minion Para Tengo la ulti Pero no voy a gastar La ulti Tengo la ulti Vale Uy no Cuidado 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 Ahí voy Ulti Ya está Ya está Ahora GG chicos Good job Vamos a ponernos a llorar Hasta luego Ahí está Ya está Chicas Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Like Dejadme en la queja En comentarios Que os ha parecido Está bien la partida Al principio La hemos cagado en top Contra el maldito Pante Y está rotísimo Pero bueno Está bien Que os ha parecido Gracias por ver el video.